Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y el señor que está a mi lado es Marc Miranda, que hoy ¡CUMBLEAÑO! ¡32 pilulos padres! Bueno, nada, estamos celebrando su cumple y justo hoy juega Boquita contra Barcelona SC, ¿viste? Sporting Club, ¿pero de dónde? ¡De Ecuador! Así que fuimos a Guayaquil, va, fue Boca a Guayaquil a jugar contra el Barcelona y vamos a ver cómo sale este partido, estamos acá, estamos haciendo un pollito. ¿Tienes algún palpito vos? ¿Gana Boca? A pesar de ir de visitante. Yo creo que hoy gana Boca y Boca no solamente gana hoy, sino que mete 3 goles mete Boca hoy, 3 goles. Para mí gana 2-1, pero gana. Para mí Boca mete 3 goles, por ahí no sé si va a meter alguno Barcelona, por ahí con el nombre intimida, no creo, pero ¿qué tiene que ver? ¿BARCELONA? ¿Este sí? Con el nombre intimida. Bueno, Boca te pone la remera y el nombre te quedó, no, disculpame, chiquito. No aplica. Chicos, esperen, esperen, no les conté, con el Mark y con Kai sacamos una trilogía, así que vayan a verla después de ver este video de reacción del partido de Boca vs. Barcelona. Le vas a dejar la tarjeta por acá arriba seguro. Obvio, no está la tarjeta, así que vayan a ver los videos y suscríbanse obviamente al canal del amigo Manu Miranda C, que no se lo pueden perder por su cumple, regalo de cumple. Y bueno, vamos a hacer quién de partidos. No, 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 que bien entró por el fondo, papá. Hace algo positivo. Muy bien. Muy bien, Julio. ¡Abría toda! ¡Pasada, boludo! ¡Más! ¡Aquí la quiero bando! ¡Ese vale, la amarela que la filtra! ¡Bueno, centro por arriba! ¡Sale Burray! ¡Se venía a Capaldo! ¡Señoras y señales! ¡Cara loco! ¡Centro choto de Damián! ¡No es como Denian! ¡Ah! ¡Le falta la vez! Boludo, vos tenés un orto en fútbol. ¿Por qué? Que siempre te queda la última pelota y es gol, boludo. Pero, ¿sabés qué? Bueno, se puede decir que es sonto, como le decía a Martín Polar. ¡Gobilidad, gobilidad! ¡No, tampoco es habilidad, ojo, eh! Es el deseo y las ganas de ganar. ¡Abría con más! ¡Abría con más, pelotudo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! ¡Boludo! ¿Qué le pasa al Barcelona, boludo? ¡Está con todo el Barcelona! ¡Aquí está Messi, boludo, dale! ¡No, boludo! 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 ¡Vamos! ¡El Barça, papá! ¡Ese es el poder! ¡Esto es Barça! ¡Ah! ¿Por qué hablas en italiano, boludo? ¡Esto es Barça! ¡Claro! ¡Esto es Barça! ¡Esto es Barça! ¡Esto es Barça! ¡Uy, boludo! ¡Mirá! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, boludo! ¿Le pegó a ruso? ¡Sí, boludo! ¡Qué zarpado, boludo! ¡Lo tumbó! ¡Lo tumbó, boludo! ¡Está muy bueno! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá, boludo! ¡Oh, pobre cayó derechísimo! ¡Sí, durísimo! Pero fíjate que el de naranja queda quietito, porque lo empuja el de Boca, ¿no? ¡Claro! ¡Mirá, intenta acomodarse! ¡Sigue el 10 de Boca! ¡Lo pinchó muy bueno! ¡La busca el... ¡Ah! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡La primera que agarró a Tevez en el área que ha sido él! ¡Incómoda a Tevez, pero resolvió con el centro! Se lo resolvió muy bien, además, porque se fue alias... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirés Carlitos, papá! ¡Te dije! ¡Cantalanes! Ah, no, son de... ¿Veos qué? ¿Cuánto dijiste? ¿3-0? ¿3? ¡Un número ahí! ¡Uy! ¡Lo habilitó! ¿Qué ver... ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Cómo cambiaron Boca, boludo! ¡No! ¡No! ¡Te deje entrar a Tevez, boludo! ¡Cambia todo, papi! ¿Tiempo en lo borras de una? ¿Qué pasa acá, boludo? ¿Y se ríe? ¿Qué pasa el chico? ¡Boludo! ¡No! ¡Me rompiste la copa, boludo! Eh, para... Gente, mi cumpleaños me rompió la copa y yo creo que me tienen que regalar una ahora. O... ¡O cuatro! ¡Ah! Ahí te das cuenta, Sincha de River, te das cuenta cómo quiere una copa, ¿no? ¡Boludo! ¡Me rompió la copa! ¡Messi, traeme la copa! ¡Ah! ¡Qué pelotudo el referí! ¿Por? Le saco amarilla a Tevez, boludo. Un imbécil. Quiso decir, yo le saqué una vez una amarilla a Tevez. Bueno, amigas, amigos. Terminó el partido de mierda. Eh... Que se jugó en Guayaquil, Ecuador, contra el Barcelona de Ecuador. Acá haremos. Donde Boca perdió 1 a 0. Nada que ver con mi pronóstico. Con el mío tampoco, boludo. Si que ganaba Boca 2 a 1. En la fecha, boludo. La verdad es que, bueno, eh... El Barcelona... Metió buenas jugadas. Metió huevo. Boca está bien. No jugó con titularidad. Pero... La verdad es que es inadmisible la derrota que tuvimos contra el Barcelona de Guayaquil. Sinceramente. O sea, yo no puedo creer. A mí no me sorprende. La pechean, boludo. Generalmente la pechean, boludo. Se sintió igual... Se sintió muchísimo el cambio cuando entró Tevez. Se sintió muchísimo, pero bueno... Pero Tevez ya tiene casi 40 años. Lo ponen 10 minutos. ¿Han a cagar, boludo? O sea, está mucho mejor. Para mí Tevez está mucho mejor que un montón de jugadores de 20. O sea, tipo... Lo prefiero a Tevez antes que a cualquiera de los que tenemos en el equipo. Tipo Villa. Antes que... ¿Por qué Russo no lo puso desde el principio? ¿Lo cuidó físicamente? ¿O sabe? No. Para mí fue... Básicamente... Subestimó al rival. Subestimó al rival. Puede ser, eh. Es un error del técnico, claramente. Pero nosotros los dos también lo subestimamos. Dijimos que... Vos el quite local lo goleaba y yo dije que ganaba. Bueno, pero... A ver... Primero... O sea, el gol de ellos llegó de una muy buena jugada que desarrolló Barcelona. Tipo, parecía Barcelona. Sí, sí, sí. Este... Y un error de la defensa de Boca Juniors. Pero... Pero para Boca nos generó mucho, boludo. No, pero tampoco Barcelona. O sea, creo que tuvimos más o menos la misma llegada. Salvo que... Para mí manejó más la pelota a Boca. Eh... Si me gusta muchísimo más. Por favor, yo no quiero que vuelva... Fabra. No quiero que vuelva Fabra. No, no. Pobras o Fabra, boludo. Para mí no. Para mí no. Para mí tenemos muchos mejores jugadores acá en Boca que Fabra. Para mí Fabra no sé qué hace jugando en Boca. Yo te juro por Dios. Igual que Villa. Sinceramente todo bien. Villa me parece un crack. No, Villa juega bien, boludo. No, me parece un crack. Corre. Tenemos muy buenos jugadores de fútbol. Si vamos a traer un jugador extranjero a nuestros equipos, a un equipo nacional como Boca Juniors, tiene que ser un jugador de élite, tiene que ser un jugador de selección. Fabra no es un jugador de selección. O por lo menos no es un jugador de una calidad que merezca estar en Boca. Para eso prefiero los chicos de la cantera, boludo. Las inferiores. Toda la vida. Y que se muestren y que aprendan. Antes que pagarles. A ver, está todo, parezco re xenófobo. No, nada que ver, boludo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de jugadores nacionales y nacionales. Me parece que Fabra no es un jugador que sume. Para mí Fabra quiere un muy buen representante, que yo te diga. No es un jugador para mí que haga una diferencia con su juego. Para mí me gusta mucho más el juego de más, que hoy no se vio tanto en la cancha, que el de Fabra, por ejemplo. Pero bueno, nada. Son puntos de vista. Pueden opinar y decir lo que ustedes quieran. Pero lo que sí que los haré claro es que hubo un antes y un después de Tevez. En Inglés o Tevez. No sé si vos coincidís con eso. Eso sí, sí, sí. Entró Tevez en 10 minutos y generaron una o dos jugadas claras. Claro. Pero fueron de Inglés. Pero bueno, no alcanzó el tiempo. Claro, no alcanzó el tiempo. Pero para mí Boca no hizo mucho. Para mí, subestimó al rival. Sí, para mí. Salieron relajados. Para mí, subestimó al rival. Si salían modo nazi, tenían dos goles fáciles. Yo lo subestimé cuando empecé a hablar en la reacción de hoy. Yo lo subestimé al equipo. Entendés que vos lo viste. Y por qué daba para subestimarlo. Pero bueno, no, nos cerraron el ojete. Lo más importante de esto es que quiero mandarles un saludo muy grande a toda la gente de Ecuador que está viendo el video. Muy bien. Quiero pedirles disculpas si por ahí vieron que yo estuve medio soberbio al inicio de la reacción. Es que esto es fútbol y jodemos un toque. Nada personal. Realmente aprecio mucho a la gente de Ecuador. Tengo muchos conocidos de allá. Y bueno, nada. Un abrazo grande para todos. Y espero que... ¡SUSCRIBAN A MI CANAL! Si no están suscritos, se suscriban al canal de mi amigo MarMiranda. Y no se pierdan la trilogía que hicimos en conjunto con nuestro amigo Kai Molinelli. De Los Diplicentes. De Los Diplicentes. Así que les mandamos un beso muy grande a todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau! Bye. ¿Qué le pasa? Chinchina vibra. Fuera de ser un bebo. Crack. Happy birthday. Un bebo. Un bebo. ¡Dum! Cuei de loslive. Un bebo.